hola mis amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de estos vídeos que formulamos todos los días para entregarle el horóscopo zodiacal en la parte inferior de este vídeo van a encontrar en los mensajes la descripción de todos los signos y lo que les depara para el día de hoy pero en este vídeo particular vamos a hablar de la semana de uno de ellos vamos a hablar de la semana de sagitario esta semana será excelente en el ámbito laboral para todas las personas de sagitario durante los próximos días el esmero y dedicación que siempre has puesto al desempeñar tus labores serán recompensados por las máximas autoridades de tu lugar de trabajo en el ámbito económico estás muy entusiasmado con una cifra de dinero que estás esperando el viernes recibirás noticias alentadoras con respecto a eso e iniciarás un fin de semana con mucho optimismo y entusiasmo hay muchas cosas que deseas comprar con ese dinero sin embargo los actos te recomiendan que no gastes por adelantado con la idea que la brevedad vas a recibir los recursos que te permitirán pagar durante las últimas semanas en el terreno sentimental has exhibido contrastemente a tu pareja o compañero sentimental aquello que tú considerabas justo el inconveniente es que tu pareja no opina lo mismo y durante los próximos días te lo hará saber no utilizará para ello los modos más tranquilos ni amables contrólate, ten paciencia ten en cuenta que esto comenzó con requerimientos absurdos luego de esta discusión ambos estarán peleando durante unos días pero al fin de semana se reconciliarán bueno, espero que les haya gustado, que les sirva, que lo sirva como guía que lo utilicen compártanlo para otra gente que pueda beneficiarse con este conocimiento y esta ayuda haganle, denle un me gusta al video para que sigamos haciendo suscríbase a nuestro canal para seguirnos, sentirnos apoyados un abrazo grande